Adelante, con esas coplas. Aquí estamos la cuadrilla, con las coplas venimos a cantar, aquí estamos la cuadrilla, con las coplas venimos a cantar. La cuadrilla de copleros venimos sin pedir nada, trajimos nuestras coplitas y cantamos la tonada. Trajimos nuestras coplitas y también nuestras tonadas. Bueno, ahora vamos a cantar individual. La radio está transmitiendo las coplas de la cuneña. La radio está transmitiendo las coplas de la cuneña. La radio está transmitiendo las coplas de la cuneña. Cuneña, que viva entre, que yo, que viva entre los... No, ya me conforme, cantamos, seguimos. Yo soy jujeña, señores, a mi provincia lo amo. Yo soy jujeña, señores, a mi provincia lo amo. Entre los grandes, soy jujeña, señores, a mi provincia lo amo. Entre los grandes soy grande y entre los chicos medianos. ¿Qué son? Solita vivo en el campo, solita como un árbol. Solita vivo en el campo, solita como un árbol Noche me da la luna, de día también el sol De noche me da la luna, de día también el sol Soy mocita canchueleña, soy mocita canchueleña Criada a medio del tolar Soy mocita canchueleña, criada a medio del tolar Por ahí cerca pasa el río, qué bonita es mi lugar Por ahí cerca pasa el río, qué bonita es mi lugar Con sus cerros y quebradas y su río y quinchamal Con sus cerros y quebradas y su río y quinchamal Norteñita soy señores, de mi cerro hay una flor A la radio popular yo le canto con amor A la radio popular yo le canto con amor Norteñita soy señores, de allá de las altas cumbres Norteñita soy señores, de allá de las altas cumbres Norteñita soy señores Norteñita soy señores, de allá de las altas cumbres Norteñita soy señores, de allá de las altas cumbres Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor Sale el sol, sale la luna, sale el lucero mayor Todos salen a mi contra, solo Dios a mi favor Pobrecita mi cajita, no quiere dar su sonido Pobrecita mi cajita, no quiere dar su sonido Me ha dicho, no sos mi dueño, vos sos un desconocido Tomo chicha, tomo vino Y a veces cerveza, malta Tomo chicha, tomo vino Y a veces cerveza, malta Soy nacida en Caraguas y bautizada en Abrapampa Soy nacida en Caraguas y bautizada en Abrapampa Este es el nuevo remate, sacado de la Peña Blanca Este es el nuevo remate, sacado de la Peña Blanca Admiro la inteligencia de mi chivatita blanca Admiro la inteligencia de mi chivatita blanca Ahora voy a cambiar de tonada Y voy a hacer una coplita en Kichwa Uyariigua y Pachamama Jalpastiu mokus caita Jalpastiu mokus caita Uyariigua y Pachamama Jalpastiu mokus caita Voy a hacer la traducción. Óyeme Pachamama, tierra y arena he comido, tierra y arena he comido. Cerro arriba, cerro abajo, ya cortame el camino, ya cortame el camino, ya cortame el camino. Más radio está transmitiendo las coplas de las puneñas. Más radio está transmitiendo las coplas de las puneñas. Por eso aquí me encuentro cantando y orgullosa soy norteña. Aquí me encuentro cantando y orgullosa soy norteña. Soy la Coya Puneña y entre los cerros yo vivo. Por más lejos que me vayas, de mi pago no me olvido. Por más lejos que me vayas, de mi pago no me olvido. Yo he nacido en la puna y a la sombra de un tola. Yo he nacido en la puna y a la sombra de un tola. Lo costumbre de mi pago yo no me quiero olvidar. Lo costumbre de mi pago yo no me quiero olvidar. Lo costumbre de mi pago yo no me quiero olvidar. Desde mi pago he venido solamente por cantar, cruzando me dio lo frío casi me he hecho a friar, cruzando me dio lo frío casi me he hecho a brillar. Desde mi pago he venido casi un pueblito olvidado, desde mi pago he venido casi un pueblito olvidado, donde se hace lindo queso y donde abunda el ganado. Yo soy ese cantorcito que canta a los arenales, yo soy ese cantorcito que canta a los arenales. Muchos de nosotros cantan a los arenales, en medio de los vientos. Y a veces se pega un grito machabuelo carnavales. Y a veces se pega un grito machabuelo carnavales. Cuando era chico y chango arriaba las vacas y las ovejas, por eso digo así. En el campo yo he nacido pastoreando mi ovejada. En el campo yo he nacido pastoreando mi ovejada. Ordeñando mis boquitas, aceptando mi cuajada. Ordeñando mis boquitas, aceptando mi cuajada. Que viva, arre, 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 arre. Arriba puesto del marqués. Siga la huella huellando, siga la chayachayando Siga la huella huellando, siga la chayachayando Hagamos la cacharpa ya que no se vaya llorando Hagamos la cacharpa ya que no se vaya llorando Traigo coplas y remates, todita selda majuana Traigo coplas y remates, todita selda majuana La coplas son para hoy día, rematitos pa' mañana La coplas son para hoy día, rematitos pa' mañana Caramba muchacho alegre, la tierra se lo hay comer Caramba muchacho alegre, la tierra se lo hay comer Para el año como hoy día, tierra y polvo se lo hay comer Para el año como hoy día, tierra y polvo se lo hay comer Cuando salí de mi pago, de nadie me despedí Cuando salí de mi pago, de nadie me despedí Solo las altas montañas y ellas lloraron por mí Solo las altas montañas y ellas lloraron por mí ¡Realmente! ¡Oh, eso! El que nace, 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 nace para alegre Vamos golpeando la caja como golpea el aguacero. Vamos golpeando la caja como golpea el aguacero. El aguacero le golpea desde el cielo y hasta el suelo. El aguacero le golpea desde el cielo y hasta el suelo. Así me gusta cantar, así me gusta cantar alegre con otro alegre. Así me gusta cantar alegre con otro alegre. Esta noche en esta rueda, mañana es la otra que viene. Esta noche en esta rueda, mañana es la otra que viene. Esta tarde voy a cantar, mañana voy a caminar. Esta tarde voy a cantar, mañana voy a caminar. Voy a buscarme la vida, pa' mí que me lo hay buscar. Voy a buscarme la vida, pa' mí que me lo hay buscar. Enojado mi mujer, solito me ando volando. Enojado mi mujer, solito me ando volando. Llegando de pago en pago, y eso no sé hasta cuándo. Llegando de pago en pago, y eso no sé hasta cuándo. Las coplas vienen de noche y se van de madrugada. Las coplas vienen de noche y se van de madrugada. Una solita quedado, prendida y en mi tonada. Una solita quedado, prendida y en mi tonada. El que nació para alegre, donde quiera se divierte. El que nació para alegre, donde quiera se divierte. Donde quiera canta y baila, y hasta la hora de su muerte. Donde quiera canta y baila, y hasta la hora de su muerte. Traigo coplas en mi labio, tonada en mi garganta. Traigo coplas en mi labio, tonada en mi garganta. En mi pecho la alegría, pa' todita la semana. He vivido en la puna, y en invierno hay primavera. He vivido en la puna, y en invierno hay primavera. Soportando el crudo frío de la brava cordillera. Soportando el crudo frío de la brava cordillera. En los andes vive el tondo, y en las montañas el viento. En los andes vive el cóndor, y en las montañas el viento. La nieve en la cordillera, y en los valles el torment. La nieve en la cordillera, y en los valles el torment. Por las montañas del norte, cancho el hasta una quebrada. Cuando llega el invierno, también llega la helada. Cuando llega el invierno, también llega la helada. Cuando le canto a mi tierra, no le canto por cantar. Te canto porque es mi dueña, y no la quiero hacer llorar. Te canto porque es mi dueña, y no la quiero hacer llorar. Pobrecita mi cajita, no quiere dar su sonido Pobrecita mi cajita, no quiere dar su sonido Me ha dicho no soy mi dueña, vos sos un desconocido Me ha dicho no soy mi dueña, vos sos un desconocido Habrá pampa y agua turbia, un juicito agua salada Habrá pampa y agua turbia, un juicito agua salada Pero en mi pago de puestos tengo agüita bendizada Pero en mi pago de puestos tengo agüita bendizada Voy a sacar mis ovejas afuerita del corral Como buena pastorcita de paso voy a enflorar Como buena pastorcita de paso voy a enflorar Mis ovejas en el campo toda la pampa tapam Mis ovejas en el campo toda la pampa tapam La pastora con la caja se pasa el día cantando La pastora con la caja se pasa el día cantando En el campo yo he nacido criado con la vacada En el campo yo he nacido criado con la vacada Mi juguete era el perro, palambre, mota y cuajada Mi juguete era el perro, palambre, mota y cuajada Los gallos cantan al alba Yo canto al amanecer Los gallos cantan al alba Yo canto al amanecer Ellos cantan porque saben Yo canto por aprender Todos los días me levanto Puesto mi poncho amarillo Esa negra solita en la quebrada lo alcanzo Esa negra solita en la quebrada lo alcanzo Soy igualito a la tierra, no me canso de rodar Soy igualito a la tierra, no me canso de rodar Esta noche canto aquí, mañana cerca el huancar Esta noche canto aquí, mañana cerca el huancar En la radio popular voy a dibujar un sol En la radio popular voy a dibujar un sol Más arriba está la luna y ahí no más mi corazón Más arriba está la luna y ahí no más mi corazón Alegre como nosotros Nosotros alegres no hay haber alegre como nosotros Ya no hay que ver ni para arriba ni para abajo ni para abajo ni para hoy no hay lo sé Pa' arriba ni para abajo ni para abajo no hay problema ni para abajo no hay lo sé Voy a dejar mis copritas tirando sobre la mesa Voy a dejar mis copritas tirando sobre la mesa ¿A qué quiere que se sirva como si fuera cerveza? ¿A qué quiere que se sirva como si fuera cerveza? Voy a tirar un remate y arriba de la escalera Voy a tirar un remate y arriba de la escalera Y al día que yo me muera, cantará mi calavera Y al día que yo me muera, cantará mi calavera Toma y andate, yo me quedaré Toma y andate, yo me quedaré Haciendo errar mi caballo, mañana te alcanzaré Haciendo errar mi caballo, mañana te alcanzaré Perdido una copita y entre medio del volar Y perder una copita y entre medio del volar Como era tan chiquitita, no la he podido encontrar Como era tan chiquitita, no la he podido encontrar Pobre, pobre me lo han dicho, pobre me lo andan diciendo Y a las que me han visto solo, dirán que ando padeciendo Y a las que me han visto solo, dirán que ando padeciendo Pobre, pobre me lo han dicho, pobre que no tengo nada Pobre, pobre me lo han dicho, pobre que no tengo nada Apenas pochito al hombro, con mi caja y mi tonada Apenas pochito al hombro, con mi caja y mi tonada Arito tiene mi caja, y arito tiene sedazo Arito tiene mi caja, y arito tiene sedazo Canto toda la noche, como no se hace el pedazo Cantando toda la noche, como no se hace el pedazo Las copas vienen de noche y se van de madrugada Las copas vienen de noche y se van de madrugada Una sola me ha quedado prendida de mi tonada Una sola me ha quedado prendida de mi tonada Aquí se me echó la noche y aquí no más no quedemos Aquí se me echó la noche y aquí no más no quedemos Cuando cierre la cosita, madrugando nos iremos Cuando cierre la cosita, madrugando nos iremos Oscura ya está la noche, si me voy me perderé Oscura ya está la noche, si me voy me perderé Será mejor que me quede cuando amanece Será mejor que me quede cuando amanece En esta casa se bebe chicha, vino y aguardiente En esta casa se bebe, vino y aguardiente Ya me voy, ya me voy yendo, ya me voy a retirar Ya me voy, ya me voy yendo, ya me voy a retirar Para el año, si estoy vivo, voy a volver a cantar Para el año, si estoy vivo, voy a volver a cantar Ya me voy, ya me voy yendo, pisando sobre la hierba Ya me voy, ya me voy yendo, pisando sobre la hierba Para el año hay de volver, si la salud me conserva Para el año hay de volver, si la salud me conserva Ya me voy, para mi pago, tengo mucho que atender Ya me voy, para mi pago, tengo mucho que atender Tengo mis vacas sin agua, mis corderos por nacer Tengo mis vacas sin agua, mis corderos por nacer Arriba, 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 arriba Este es el nuevo remate que ha salido recién Este es el nuevo remate que ha salido recién Estaba en mi cabeza, metido en un fricocito Estaba en mi cabeza, metido en un fricocito Que lindo, que lindo, que han cantado Pero nada han convidado, dicen Bueno, ya viene la cena, eh Muchas gracias, muchas gracias, ay no más Muchas gracias, don Benicio, muchas gracias, ay no más El cariño que me ha dado, no me hay de olvidar jamás El cariño que me ha dado, no me hay de olvidar jamás ¡Adiós! ¡Gracias cuadrillas! ¡Adiós Pablo de Jujuy! ¡Que vivan los copleros del norte! ¡Que vivan los copleros del norte! ¡Que vivan los copleros del norte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaicen! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos cantando y bailando, vamos a llorar, vamos a llorar, vamos a llorar, vamos a llorar. Vamos cantando y bailando, vamos a llorar, vamos a llorar, vamos a llorar, vamos a llorar. Vamos cantando y bailando, vamos a llorar. Vamos cantando y bailando, vamos a llorar.